El hijo de la Pachamama, mira, la ciudad de la basura, Chile, me importa porque yo vivo en Chile Wow, miren amigos, de verdad, estamos en un mundo de basura Estamos rodeados de basura y ahora el joven está recolectando más y más basura Y miren por acá Diablo Miren amigos, como sale el humo de allí Como queman basura y queman y queman Y esto es de verdad impresionante Te digo que en este momento no se puede ni respirar acá No se puede ¿Qué hora la polera? ¿Es de algún dorama o algo así? A mi mamá también le gustan un montón los doramas, creo ¿Qué tal hijos de la Pachamama? ¿Qué pasa? Los partederos amigos aquí están en todas partes Jamás había visto algo en Chile como lo que pasa aquí en Altospicio Lugar en donde mires hay acumulada un poco de basura Hasta el mundo completo viene a dejar su basura aquí Como lo habrán visto quizás con el cementerio de ropa La gente chilena que vive acá probablemente nos lo está pasando de la mejor manera Y podríamos decir quizás que estamos en la ciudad de la basura Altospicio Primera región de Tarapacá Mi papá ya vio ese video Gracias por la información brother Estamos afuera de una de las tomas que se ha formado en este lugar Y está rodeado todo de basura Miren, para donde miremos está la basura Oye, verdad, nada de verde Un hueón tonto igual están al lado del desierto casi Dylan, estáis bajitos No empecemos con eso de nuevo que yo me escucho bajo y el video se escucha fuerte Impresionante este lugar Siempre me la hacen Miren amigos como tenemos ahí las casas y la basura Hay el perrito Solamente este lugar Si no, aquí en todas partes, miren La basura acá Deben ser baratos los autos sí Dylan, ni te escucháis Mierda ¿De verdad no me escucho? Aquí la ciudad Ahora sí Hola De Rodrigo Que se encuentra ahí, va manejando Hola Oye, pero le dejaste el WhatsApp Saludos a todos los seguidores Saludos brother Vamos a ver un punto negro de la ciudad Yo vivo acá en auspicio Y lamentablemente A veces hay que mostrar estas cosas para que se haga un poco de conciencia Mira Klaus, acá está la Feria de la Quebradilla Que es donde se vende mucha ropa usada también sacada de fardo Oye, ojo Y si amigos, es gigante Yo pensé que era una feria chiquitita Pero miren, está lleno de toldos Oye, igual Hay que reconocer Qué ordenadito se ve Son puros toldos Alineados casi perfectos Sé que el video es de la basura Pero aquí no se ve tanta basura de arriba Miren Como se pueden dar cuenta Atrás mío Tremenda feria gigante Estoy en una parte alta Para que se ubique mejor Es más ordenado que la Feria 3 Poniente Pero Este es el mercado de Quebradillas Un lugar en donde puedes encontrar ropa en fal En faldos Y en donde vienen a vender mucha ropa Que sacan de la sofri La gente va a la sofri y compra bultos completos de ropa Y luego viene para acá y lo revende Son pirámides muy grandes de ropa Que se revenden aquí en la Feria de Quebradillas Bueno, mucha de esta ropa que no es vendida Termina en el desierto Y bueno, también puede ser quizás Que alguna de la ropa que esté buena en el desierto También sea revendida aquí Hay prendas totalmente usadas Y otras totalmente nuevas Encuentras de todo en este lugar Miren Desde acá arriba nomás Sin ni siquiera entrar Se damos cuenta Que hay fardos completos de ropa ahí Miren La señora ahí como Que anda buscando ropa Y es así En todo este lugar Y miren Como se pueden dar cuenta Para allá es eterno Es gigante Es tremenda Feria Esta Feria Por lo menos para mí es espectacular Acá encontráis de todo Cosas usadas Cosas nuevas también Lo que tú te imaginas Puedes encontrar acá Los días sábado y domingo Es gigante ¿Qué es eso? Todas las semanas Menos días lunes Los días lunes descansan Y desde el martes a domingo Pero los días buenos Son el sábado y el domingo Que se llena hasta el final Hasta el final No se hace mucho Por evitar los vertederos ilegales Y acá en la ciudad La basura pasa una vez al día En la noche ¿Dónde están peinados? Oye gente No podemos estar Con esta clase de comentarios ahora Por favor cabrón Que se guita También está la mala costumbre De la gente a veces Que deja la basura en el piso Y acá tenemos un problema En los pisos también Que son los perros callejeros Entonces al quedar basura En el piso Los perros rompen las bolsas Y la basura queda Desparramada Claro el camión de la basura Después pasa y recoge las bolsas Pero la basura que está desparramada Pero la calle está para la que haga Una de las características Igual de Arto Aspicio Es que miren las veredas Son todas de tierra Y miren Hay neumáticos por acá Hay una toma creo para allá Son las calles acá Para arriba también Por acá hay un perro comiendo basura Y eso es lo que decía Rodrigo Que mucha gente deja su basura en la calle Para que pase el camión a buscarla Pero los perros la destrozan Y esa basura queda dando vueltas por la ciudad Pero bueno Arto Aspicio es una de las comunas más pobres Y fue así también como se creó La gente en Iquique no tenía dinero para construir Ni tampoco para arrendar Y los arrendos estaban demasiado caros Por lo que comenzó a construir En las alturas de Iquique En las partes altas de los cerros Es así como que se construyeron muchas tomas Y hasta el día de hoy se siguen construyendo tomas Y la gente con extrema pobreza Llegó a vivir a este lugar También el estado comenzó a construir Soluciones habitacionales en este lugar Y fue así ya como en el año 2004 Altos pisos se transformó En una comuna oficialmente declarada Y hoy en día son Que lata el camión más Camión más ruidoso se mete en la grabación Y levanta el tono Ya como en el año 2004 Altos pisos se transformó En una comuna oficialmente declarada Bueno, como país Tenemos la culpa Porque somos importadores de basura Porque nosotros importamos la basura Que traen la ropa americana Es basura Que se bota Y que llegan a parar acá arriba Y ahí es donde se forman Todos estos temas De vertederos clandestinos Patio de escombros Que tiene que ser un patio de escombros Y está lleno de basura No hay un control Estamos completamente Acá en este sector Por lo menos rodeados Rodeados por todos lados Con dos vertederos Un ex vertedero Que lo acaban de cerrar Pero que no tiene un plan de cierre Hay otro vertedero Un ex vertedero Que tiene más de 15 años De haberse cerrado Y todavía emana gases tóxicos El municipio se supone Que ya tiene un plan de emergencia Que lamentablemente Se le hace corto Para toda la comuna Claro Porque nuestra comuna Ha crecido mucho Ya estamos poblados de tomas Más basura todavía Más de la huella De los buses de mierda No dejan pensar Aquí la señora Está hablando en serio Que es verdad Si se tienen el mismo presupuesto Y la comuna va creciendo Después se va quedando todo corto Las quebradas para allá Está lleno de basura Impresionante Y aquí hay una toma Y para allá Oye increíble Que la ciudad más sucia de Santiago Es la ciudad más limpia De otros países del planeta Que yo he visto Ríos Hay unos videos de Luisito En otros países Impresionante la cantidad de basura Como han venido a tirar hacia acá No estoy diciendo No estoy restándole importancia Hay unas personas Que vienen de los departamentos De más abajo Vienen en auto Y tiran basura ahí Ya que igual Vienen en auto Si vienen en auto Se paran ahí Se vienen para acá Y empiezan a tirar Claro porque es verdad Mierda ¿Qué hacen con La multa? Las multas no existen No son aplicables La gente puta la hueá Tenemos las tomas Aquí y abajo Hay de verdad Una ola de basura Igual es culpa de la gente Si ven cochinos Siguen ensuciando Pero ahora la pregunta También es hermano ¿Realmente han habido medidas Para contrarrestar Esta clase de suciedad? Porque si bien es harta Tampoco es infinita ¿Me entienden? Tampoco es como una cantidad No es una cantidad Tampoco tan inconmensurable Como ¿Cachai? Que nadie está diciendo Que sea fácil Sin embargo Tampoco es una tarea imposible Creo Realmente impresionante Hay de todo Absolutamente de todo Y hacen todo Desde allá Y miren Los que recogen la basura ¿No trabajan o qué? Lo que pasa es que la gente Los recolectores de basura No tienen que desquitarse con ellos Los recolectores de basura En general son de esos grupos De personas que sin ellos La sociedad se cae entera Ellos ya hacen suficiente trabajo Porque el problema No es la gente Que bota la basura Fuera de sus casas Que para eso están contratados Sino la gente La gente que va a botar afuera La gente que va a botar Otras cosas Otras cosas más grandes La gente que toma algo en la calle Y lo tira al suelo Porque no tiene educación cívica Y es así de simple Hay gente que no lo considera Por ejemplo Yo desde niño Que siempre que ando con basura En la calle En cualquier lado Siempre me la guardo en el bolsillo Me la guardo en mi banano Me la guardo en mi mochila Porque Si no hay basurero No boto nada Entonces Tiene que ver Hay miles de factores aquí Que influyen Yo reciclo ¿Viste? Eso igual es weón ¿Cachai? A mí realmente Me chupa un huevo El reciclaje ¿Me entienden? Yo soy respetuoso Con el metro cúbico Del lado Pero a mí me chupa un huevo El reciclaje Porque yo sé Que seguramente Si yo no reciclo Una botella de plástico Te apuesto que va a haber ahí Un magnate Que se acaba de comprar 100 six packs De esas botellas En este mismo instante Y da lo mismo Cuanto daño Le haga yo al planeta Nunca va a ser igual Al que le hacen A otras personas Entonces Es minúsculo Mi daño ya La conciencia del reciclaje Tiene que ser más arriba No más abajo Por eso Yo soy ferviente Creyente De que Los restaurantes Deberían tener Bombillas de plástico Cada vez que tenga posibilidad De hablarlo públicamente Lo voy a hacer Pero Los restaurantes Deberían tener Bombillas de plástico Véanse la mierda Las bombillas de papel No deberían existir Mira para ahí Mira todo eso Mira todo eso Wow Miren la basura Como está ahí acumulada Pareciese que Es basural Todo esto Mira por acá Las montañas de basura Es plena ruta Plena ruta O sea ni siquiera Está lejos de donde pasa La gente todos los días O sea la gente viene a votar Sin pudor Dirámonos Bien amigos ¿Qué es eso? Es una por ambos lados Por todas partes Oye las bicicletas No se quema Todos los días Bien ¿Se puso esta toma Y lleva al lado de la basura? Sí Oh una caja para encerrar a los perros Insonorizada Ah no hueven Tienes que comprarle caja insonorizada A los perros Miren ahí hay una persona Que está cachurriando ahí arriba No sé si la están Vamos a ver Wow miren la gente allá Como está buscando ropa O cosas en la basura Impresionante Ahí están todos Ahí están todos Los que van a buscar ropa americana Buscando joyitas Oh mira me encontré Esta carja Miren amigos De verdad Estamos en un mundo de basura Estamos rodeados de basura Y ahora el joven Está reconectando La revenda 80 lucas En el parque de los regos Y se nota que es basura fresca Es basura que recién Vinieron a votar Incluso ya atrás Están unas niñas Recogiendo más basura Allá donde se ven Unos focos de humo De eso Porque están quemando basura El vertedero Ese vertedero era de Iquique Y estaba allá atrás Atrás de estos cerros Había un vertedero grande Pero qué pasa Que la gente Se iba por este camino El vertedero a botar la basura Pero no llegaban al vertedero Lo botaban acá En el camino Entonces quedó Todo el camino rodeado de basura ¿Cuál es la diferencia Entre vertedero legal Y vertedero ilegal El tratamiento de la basura solamente? Claro para que no pase un reportero Porque aquí viven sacando Como están allá Y los vuelven a hacer Conchones nuevos Camas No me vayas a tomar fotos papi Por favor No 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 Igual me gusta El humo negro de quizás mucha ropa o basura que estaban quemando en ese momento Sí, completa, weón ¿Se acuerdan lo que dije de que era como controlable la cantidad de basura? Esta es una cantidad inconmensurable de basura, weón La cagó Demasiado, demasiado daño Amigos, hemos llegado a otro punto Aquí en alto auspicio El olor es realmente insoportable Ah, pero weón, entre medio de un cementerio Un olor de verdad a perrito muerto, no sé Pero miren, está lleno, es un cementerio de animales Pero mezclado con basura, realmente impresionante Ah, cementerio de animales En cuenta de todo en este lugar Guau Miren, acá tenemos un bilcipap El cual está enterrado a la mitad Y así, adiós pirila Yo conozco los cementerios de animales y son bastante bonitos Pero este es un cementerio gigante Rodeado de hotes que están ahí arriba, miren Están al acecho Y los de allí están escarbando las tumbas No sé si lo alcanzan a ver los que están allá, miren Y esos mismos animales salen a la superficie Y generan el olor que les estoy comentando ahora Un olor bastante fuerte Que hace que este cementerio de animales Sea realmente diferente a cualquier otro que haya visto en Chile En muchas regiones hacen cementerio para las mascotas Pero el de acá huele bastante mal Y como les digo, debe ser producto De los mismos hotes que están sacando los cuerpos A la superficie Qué triste, hermano Ahí está mi iguana agripino Oh ¿Por qué tenía ahí una iguana en Arica? Aquí al lado de la cárcel Vamos a entrar aquí Camino Caleta Buena Que está a la orillita Como nos podemos dar cuenta Ahí está Caleta Buena, 43 kilómetros Caleta Buena Con mucha basura alrededor de la calle Mira, no sé si lo alcanzan a ver Caleta Buena Está lleno de basura Caleta Buena Mira, todo ese sector de ahí para allá Caleta Buena Es un camino de basura Exactamente En la ruta de la basura Esto es el camino que se va a partir Y llega hasta allá arriba Allá no se alcanzan a ver Las puntas del cerro Todo eso está lleno de basura De allá Buena, sigue demasiada la basura Allá está el camino de la basura Diablo, weón ¿Cuál decían? Qué terrible postal Y me han colocado Esto es una calle Donde pasan vehículos Y estamos en Chile Oh Qué terrible postal Que es eso Estamos en la India Estamos en Chile Diablo Sí Hay olor a quemado acá ¿Y por qué queman toda esa basura? Sí, pues todos los días Todos los días O también se quema la basura Porque de repente Un solo vidrio que quemen Perdón Un solo vidrio que esté roto Entre la basura Funciona como lupa Y puede quemarla A veces no tiene Si no han quemado Es con basura Y miren ahí ¿Por qué no se mudan? Esa es tu solución, weón De vos piensas que esta basura Es como Chernobyl Allá tenemos una casa Sí, weón Como los CINSO Prácticamente Miren acá Tenemos tremendas Ah, les ponen el domo El domo encima de Arica El domo encima de Antoficio Impresionante Yo hago turismo Y hay un par de tours Que hago por este sector Hacia Caleta Buena Hacia los cementerios Que hay para allá Y lamentablemente Un turista que viene Del sur Lo primero que se encuentra Esto La basura Claro La basura Acá al lado de la carretera Que brígido Porque es cierto Que uno de donde proviene Uno siempre intenta Mostrar el lado Donde uno vive Y nunca quiere verse mal Y debe dar caleta de vergüenza Como pasear gente A través de tu hogar Y ver que tu hogar Está así terrible Cochine Que mala sensación Tiene que ser Guau Miren amigos Para allá Que impresionante La cantidad de basura Miren por acá Miren allá Hay humo Están quemando Impresionante La cantidad de basura Yo no sé Si lo alcanzan a ver Para allá Miren para allá Y miren para allá Miren la calle Casi ya Se está tapando La calle con basura Como que estamos pasando Entre medio de la basura Mira allá Hay un niño Trabajando Guau Guau Esto merece otro país De verdad Miren un amigo Como sale el humo de allí Como queman basura Y queman Y queman Y esto es de verdad Impresionante Con olor insoportable Hay aquí Guau Increíble Hemos llegado al núcleo Yo creo De toda la basura En caso de esta basura ¿Qué se puede hacer? No sé No sé No sé ¿Qué se puede hacer? De verdad Yo creo que Quemarla Quemarla toda Conchetumadre Que pueden quemarla Pero quemar Toda la weada Lo mismo El medio ambiente Quedan quemarla de una Y solucionar la weada Después de eso Que quede la pura Que haga una semana Pero después Ahí a limpiarnos Escombro 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 No estoy weando Yo creo que O no No si estaba weando Podría ser No sé Una cuadrilla Permanentemente dedicada A hacer eso 24-7 Con voluntarios Que reciban Un pago justo Por su Accionar En aras De la mejora Pública Harta gente Ayudaría En aras De cosas Al resto Si es que reciben El plata Obviamente De verdad Que te explota La cabeza Ver todo esto Un basural Pero es que claro También tienen que considerar Eso es una ciudad Arica Es una ciudad Que constantemente Está recibiendo Barco Está recibiendo Demasiadas Demasiadas cosas Entonces Es como Contraproducente Luchar Con un lugar Que recibe Caleta de Materias primas Siempre Perdón Así como de basura Siempre Porque no Todos los ítems Siempre van a ser usados Y micros basurales Por todas partes Hace un tiempo Hubo un incendio Que duró 6 días En estos lugares Porque de verdad Es mucha la basura Son muchos Los micros basurales Que existen Son muchas las personas Que prenden juegos De la nada Y Ah perdón Olvídalo Olvídalo Ya pero A lo que me refiero Que está al lado De un puerto Seguramente Tienen así como La facilidad De que se llene De mierda Imposible Como Por mucho que es aquí Siempre va a estar Luchando Con 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 la cantidad De basura Que va entrando Son muchas las personas Que absorben Estos humos negros Que salen Productos de la quema De basura Y bueno Ustedes pueden darse cuenta Aquí Lo increíble Que es Alto ospicio Y es como La ciudad de la basura Que terrible weón Que de Yo creo que Una de las pocas ciudades Donde el camión De la basura Pasa todos los días Y pasa Dos veces al día Porque vienen Un turno Que es la mañana Y otro en la noche Brígido weón Y así todo Esto es horrible Te digo que en este momento No se puede ni respirar acá ¿Y por qué será? ¿Qué será el factor Que tanto afecta acá? Porque la problemática Tiene que tener un origen Aquí estamos caminando un poco En este basural Impresionante Te encuentras con zapatillas Te encuentras con De todo Hay de todo En estos lugares Y no me adentro Más allá Porque de verdad Que da un poco de miedo Porque hay personas Que andan De verdad Escarbando en la basura Y me quedan mirando Como se pueden dar cuenta Ya se nota Que quemaron ese sector Hay muchos sectores Que están totalmente negros En los cuales Han ido quemando Y bueno amigos De verdad Es realmente impresionante Esto insisto Y por lo que leí Solamente existen 10 inspectores Que están en cargo De inspeccionar La basura De más de 180 mil personas Cáchate po 180 mil personas Viven ahí Realmente El lugar es impresionante No sé qué más decir Parece otro país Otro planeta Este lugar Yo creo que En definitiva La gente de alto auspicio La gente que vive aquí Necesita ayuda Necesita ayuda ¿Por qué? Porque se le está escapando De las manos Esta basura Yo antes había venido A Caleta Buena Pero esto cada vez Está más y más grande Realmente impresionante Terrible Necesita quizás Que se hagan Plantas de reciclaje Que quizás les den más trabajo A la misma gente de alto auspicio Que vive aquí Pero bueno Quería mostrarles esto Que es prácticamente Como la ciudad de la basura Y está aquí en Chile No estoy en la India No estoy en Haití Estamos en Chile Gobierno conchetumadre Ni un brillo Hermano Tú te das cuenta Que esta hueá no pasó En dos años Este nivel de basura Independiente del lado De la política En el que estoy Esto no es un problema De un momento a otro La gente también merece Vivir dignamente Aquí en el norte Y no que vengan Desde otros países A tirarles basura a ellos Ni tampoco los mismos chilenos Que tiramos todas nuestras basuras Oye Muy bueno el video Qué pena hueón Ser de Uy cómo va la saga de Mayimbo La saga de Mayimbo Gracias por ver el video.